Estamos con el doctor Gabriel Espontón porque se realizaron las jornadas regionales de maternidad e infancia en el Hospital Regional de la Ciudad de Goya. Esta jornada duraron dos días. Buenos días, doctor, para que nos comente al respecto las mismas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estas fueron unas jornadas de toda la zona sanitaria que corresponde al hospital, que se trató fundamentalmente para coordinar lo que es la captación, control, seguimiento y apropiada derivación de la paciente embarazada. ¿Estos temas que se trataron puntualmente estaban orientados a médicos o a personal en general de la salud? No, en esto es fundamental hacer hincapié que en lo que es el control de la embarazada y su correcto seguimiento y su atención, debe estar comprometido desde el agente sanitario hasta la dirección del hospital, con todos los médicos, enfermeros, servicios que están en el medio, digamos. Eso es fundamental para poder hacer una correcta atención de toda la población, ya que una de las condiciones, por eso hablamos de captación, el médico muchas veces está en su consultorio y no llega la paciente al consultorio. Otras veces llega al consultorio la paciente o al centro periférico, pero luego no llega al hospital o no llega a tener la atención correspondiente por un montón de, por una serie de problemáticas que existen en la atención de la salud pública fundamentalmente. Así que la idea es justamente esa, toda la línea de atención debe estar comprometida. Toda esa línea de control y seguimiento que se hace hincapié en esta jornada tiene que ver también por allí, como usted mencionaba, para romper ciertos mitos, ciertos tabúes que existen con respecto a las embarazadas, en el tema de alimentación y otras cuestiones. Eso es fundamental hablar de mitos y tabúes en el embarazo. Hay una de las funciones que tenemos todos los agentes que participamos en el control de una embarazada es justamente la docencia. Hay que empezar a hacer docencia con la paciente embarazada, tanto en el momento de inicio de su atención, saber que la atención debe ser temprana, como en la alimentación, eso es una cosa fundamental, porque es uno de los problemas más serios que estamos teniendo hoy, la mala alimentación. Doctor, finalmente está programado este tipo de jornadas, ¿se van a reiterar o cómo van a continuar con este trabajo de docencia? La idea que lo hablamos con el director, el doctor Martínez, es que justamente esto es un inicio. No hay ningún tipo de posibilidad, digamos, de mejorar la situación de la salud pública en este y en cualquier otro aspecto si no hay una continuidad en el tema. La idea es que esto sea el primero. Periódicamente, ya veremos después, ir haciendo un feedback, un intercambio siempre de una comunicación permanente, digamos, con los centros periféricos y seguir, seguir. Si no hay continuidad, continuidad, no vamos a lograr ningún resultado a futuro. Desde el Estado, de la parte de salud pública, está hecho esta primera parte, esta continuidad de trabajo, pero también la responsabilidad del paciente de cumplir y estar atento a acompañar el seguimiento que le hagan los profesionales médicos o el personal de salud. Absolutamente. Por eso te hablaba de docencia. Toda persona, todo ser humano lo que quiere es lo mejor para sí mismo y para sus hijos. O sea, cuando a uno se le explica, cuando a la gente se le explica, se le enseña, se le hace ver el porqué de las cosas, lo entiende perfectamente y se adapta y acompaña. Porque el objetivo nuestro es justamente ese, la mejoría de la situación de cada persona, de cada embarazada. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes.